Con el espíritu que caracteriza a CETIS Universidad para seguir juntos adelante, durante el mes de febrero del 2021 se llevó a cabo una ceremonia virtual en donde, en compañía de directivos, docentes y familiares, se brindó un merecido reconocimiento a los alumnos distinguidos de Preparatoria CETIS Campus Tijuana por su alto compromiso y logros en el ámbito académico, cultural, deportivo, así como en proyectos de emprendimiento y de vinculación. Para mí y para las autoridades presentes es un honor que más de 170 alumnos de Preparatoria se encuentren aquí en compañía de sus familias para ser reconocidos. Este es un momento muy especial para ustedes porque es la recompensa a su trabajo, sus ganas y compromiso para destacar en cada uno de los ámbitos mencionados. Siéntanse orgullosos, muchachos, y continúen buscando nuevos retos que los impulsen a superar el objetivo que cada uno de ustedes se ha propuesto. Tengo que reconocer que gran parte del éxito de los jóvenes hoy condecorados es gracias también a la formación recibida en sus casas, al impulso que viene de sus padres. Por lo tanto, tengo que agradecer también a ellos, a los padres de familia, la confianza que han tenido en la Preparatoria de CETIS para que juntos cultivemos a estos valiosos jóvenes. En nombre del alumnado, quiero agradecer a todos los docentes y departamentos en general que trabajan arduamente todos los días para que nuestro desarrollo no se frene y también a nuestras familias que nos acompañan y nos apoyan a afrontar los momentos difíciles. Les recuerdo que en la persecución de sus metas, mantengan siempre una visión de alto compromiso moral, de ética profesional, constante superación y de apoyo comunitario. Aunque sea en la virtualidad, no podemos dejar de lado esta importante celebración para ustedes, nuestro alumnado distinguido. CETIS Universidad reitera sus más sinceras felicitaciones a los alumnos distinguidos del periodo agosto-diciembre 2020 y a sus familias. CETIS Universidad reitera sus más sinceras felicitaciones. CETIS Universidad reitera sus más sinceras felicitaciones.